Leopoldo Fernández, ex prefecto del Beni e injustamente detenido en este momento en la ciudad de La Paz, con residencia domiciliaria, se plega a la Alianza del Frente Amplio. Dale la nota. Nuestro proyecto político, columna de integración, desde el departamento Pando, ha tomado la decisión de firmar un acuerdo con el Frente Amplio, y eso se va a efectuar hoy día en la tarde. Creemos que es necesario no retasear el concurso de todos los bolivianos en la búsqueda de la unidad, de las fuerzas democráticas en este país, para evitar la consolidación de un régimen que es una dictadura disfrazada de democracia. Yo soy una de las pruebas fehacientes de ello. Lo que están haciendo con este caso, todos los que estamos coacusados en el caso por venir, y otros muchos casos, demuestra a las claras hacia dónde está yendo este país, y por lo tanto tenemos que luchar contra ello. Nosotros vamos a seguir, después de hacer este acuerdo, empujando precisamente esa intención, de que se escoja un solo candidato y que éste sea escogido a través de un mandato de la población. ¿Los hermanos tiene algún candidato idóneo? ¿Uno de los dos, según la población? No, nosotros creemos que en este momento es la población la que debe escoger. La población tiene mucho menos posibilidades de equivocarse. Necesitamos unidad y necesitamos que sean otros los mecanismos de selección de candidatos. Se habló en alguna oportunidad de la posibilidad de que estuviera en una candidatura. De ninguna manera, nada que ver en absoluto. Es la única forma de hacerle frente. Ojalá todos pudiéramos entender la necesidad que tenemos como país de unirnos para enfrentar a una hegemonía dictatorial ejercida por el MAS desde el gobierno. Yo sigo sosteniendo, ya no hay tiempo para hacer encuestas y cosas parecidas, creo que no. Pero además, yo no sé para qué. Quieren cambiar las formas. La gente escoge líderes y escoge dirigentes. Lo menos que puede esperar esa gente, de que esa gente pueda definir lo que sea mejor para el grupo humano que lo sigue. Y para el país, no podemos estar buscando, no, ¿sabes qué puta? Y si le pelamos nosotros o hagámonos los opas y digamos que no es asunto nuestro, no lo elegimos nosotros, lo eligió el pueblo. Estas son burreras. Con el aprecio que tengo por don Leopoldo Fernández, voy a seguir sosteniéndolo, lo diga Samuel Doría Medina, lo diga quien lo diga. A mí me parece que el dirigente está para dirigir. El dirigente, ah no, y después cuando sea presidente vas a plebiscitar todo. ¿Vas a entrar a una especie de encuestismo democrático cuando tengas que hacer algo? Viejo, si tenés. Si no te animás a definir como dirigente, no te animás a definir siquiera quién va a ser tu candidato a la presidencia, quién va a ser tu candidato a senador, quién va a ser tu candidato a alcalde, a concejal, a diputado. Viejo, ¿cómo te vas a animar a gobernar este país? ¿Cómo te vas a animar a gobernar el país? Sí, tomá las mejores decisiones, decidí lo que sea mejor, te han dado un mandato, te eligieron jefe, te eligieron representante, te eligieron... Está bien que se haga una encuesta para determinar quién puede ser el candidato a la presidencia. Cuando la hicieron en su momento para que vayan cuatro y que la gente vote más o menos entre ellos, quisieron hacerlo, no les ha dado ningún buen resultado. Pero está bien, lo quisieron hacer que lo hagan, pero ahora van a tener que ir buscándolo todo. Ahora, la inclusión de don Leopoldo Fernández, ¿es buena o mala para Rubén Costa? He sabido que Leopoldo Fernández y Rubén Costa nunca estuvieron en la misma vereda. Sí, militaron en la media luna, fueron parte de la media luna, pero con graves diferencias, con grandes diferencias. Leopoldo Fernández, ¿lo acerca a Rubén Costa o no lo acerca? Don Ernesto Suárez está en Santa Cruz, vino a Santa Cruz, dice que mañana van a definir cosas. Dale. No hay ninguna alianza todavía. Venimos a tener una reunión de evaluación sobre los pasos que vamos a dar hacia adelante. Ustedes saben muy bien cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo como demócratas, tratando de buscar que se recoja el sentimiento que tiene el pueblo boliviano, que haya una alianza entre los partidos fuertes, y se está trabajando con los movimientos sin miedo y con unidad nacional paralelamente, para tratar de conseguirlo. Ojalá se pueda dar. Lo que sí tiene que saber el país es que estamos haciendo todos los esfuerzos porque esto se dé, y que prácticamente está en manos de ellos la posibilidad de esto, no en manos nuestras. Seguiremos trabajando y venimos a hacer una evaluación porque ya hay que tomar decisiones en los próximos días. No, no. Yo creo que el tema de candidaturas o aspiraciones que alguien pueda tener es secundario. Aquí lo que hay que ver es la posibilidad de recoger lo que el pueblo quiere y tratar de consolidar una, o conformar una, darle una esperanza a los bolivianos, que creo que es lo más importante, al margen de las candidaturas. No existe eso. No existe. La gente busca política y busca candidatos. Le vas a aparecer con Joaquín Maroto de candidatos. ¿Quién va a votar por él? La gente tiene referentes, busca referentes. No por nada llegaron a donde llegaron, son dirigentes. Hay mucha demagogia en la política. No aprenden a decir, ¿sabes qué? A decir la verdad. No aprenden los políticos a decir la verdad. No, no, que el pueblo define. Son huevadas. No lo van a definir nunca. Le dan a la gente la sensación de, ¿sabes qué? Vos estás eligiendo. Son huevadas. Comprometanse a decir la verdad y a actuar en función de los intereses del Estado y del colectivo al que están representando. De la mejor manera que se pueda. Elijan ustedes sus dirigentes. Háganse cargo de dirigir. Porque si no, váyanse a su casa. Porque a nadie le estorba que se vayan a su casa si no quieren participar. Yo no he visto que vaya a la poblada a sacar a alguien, ¿sabes qué? Vení nomás que no podés quedarte afuera. Esas son burrelas. Mientras don Ernesto Suárez Satori dice, lo nombra a Juan de Renado y lo nombra a Samuel Doria Medina, yo lo escuché a Fabián Yaksic hoy día, que ponía en duda la alianza con Rubén Costa porque el fiscal Sosa había dicho algunas cosas que tenían que ver con la conformación del terrorismo y no sé qué cosas y doña Norma Piero la le echó por ahí y todas las cosas que ustedes saben y ponía en duda la alianza. Fuimos a preguntarle a don Oscar Ortiz a ver qué pensaba de eso. Señor Fabián Yaksic ha asegurado de que hay que pensar la alianza con demócratas. Esto en función de las denuncias realizadas por la diputada Norma Pierola y las declaraciones del exfiscal Marcelo Sosa que tratan o proponen en este caso la supuesta vinculación del gobernador Rubén Costa en el caso terrorismo. Ahora, en primer lugar, ni las declaraciones de la diputada Pierola que se ha caracterizado por siempre hacer declaraciones sin mayores pruebas merecen credibilidad y tampoco nosotros vamos a dar credibilidad al fiscal Sosa cuando no se la vimos antes para acusar como hizo frente a tanta gente por orden del gobierno ahora trata de lavarse las manos acusando a otras personas con motivaciones claramente políticas. No he escuchado personalmente las declaraciones del diputado Yaksic si él le está dando credibilidad tanto al fiscal Sosa como a la diputada Pierola me parece extraño, me parece poco serio. En todo caso, obviamente, creo que con relación a las conversaciones que tenemos con el MCM, donde él no es el principal interlocutor no lo vamos a discutir eso a través de los medios de comunicación porque si queremos tener por lo menos la posibilidad en los pocos días que quedan de presentarle una propuesta seria, creíble que realmente pueda obtener apoyo al electorado estas cosas, este tipo de relaciones se las deben tratar con toda seriedad y obviamente incluso con la responsabilidad que corresponde. ¿Es decir, este tipo de declaraciones no pondría en duda este acercamiento y esta posible alianza con el movimiento civil? Bueno, está claro que ese tipo de declaraciones como cualquier discusión que se quiera hacer a través de los medios y no directamente, no contribuye en nada a generar confianza y facilitar la búsqueda de las coincidencias que son necesarias como siempre lo hemos dicho para realmente construir un proyecto que aunque sea de organizaciones políticas distintas pueda tener bases claras sobre las cuales asumir un compromiso de largo plazo que es lo que nosotros estamos buscando. A su criterio entonces, ¿se mantienen las relaciones y las negociaciones con el MSM para poder consolidar esta alianza? Sí, bueno, en esto hay que tener mucha serenidad creo en este tipo de situaciones y una responsabilidad muy grande con el país con el futuro que tenemos quienes hoy estamos participando en las relaciones políticas que representan a la oposición democrática y creo que, flacos, a favor le hacemos a andar respondiendo a declaraciones quizás, no sé en qué contexto se habrán hecho pero que, en todo caso, si alguien tiene alguna duda debiera discutirlo directamente. No sé, este me ha entrado una desconfianza por las alianzas ¡Ah! ¡Mierda! Van a ser una bolsa de gatos, te digo van a ser una bolsa de gatos las alianzas hablamos también con Samuel de Arroyamedina el día de hoy ¿Es posible realmente la unidad? Cuando vemos ataques por las unidades medias en este caso de Frente Amplio y otras instancias al candidato, por ejemplo, a los demócratas ¿cuán posible es la unidad? Bueno, los que toman las decisiones no son los mandos medios entonces, en su momento cuando haya que tomar decisiones por lo menos yo no le voy a echar la culpa a los mandos medios es una decisión de la dirigencia de las cabezas y sí, yo soy optimista que va a haber unidad nadie de la oposición quiere beneficiar al oficialismo o a no ser de que se quiera pasar a las filas del oficialismo entonces, es difícil no es fácil, lo hemos visto en el Beni no es nada fácil es el camino más difícil pero es el camino que nos llevará a la victoria El tiempo se acorta, sin embargo, don Samuel para este tema de las alianzas No, está claro de que hay poco tiempo pero todavía hay tiempo Los ataques virulentos que generan por ejemplo, las declaraciones de la diputada Norma Piero las declaraciones de Ficar Marcelo Sosa ¿pueden afectar en esta posible alianza con demócratas? Yo no tengo nada que ver con la diputada Piero no pertenece a ninguna agrupación política relacionada al Frente Amplio por lo tanto no veo en qué podría afectar El MSN asegura que con este tipo de declaraciones hay que pensar ¿cuál tiene la alianza? Bueno, hay muchos problemas muchas diferencias pero por encima de las diferencias está Bolivia No veo la posibilidad de la alianza con la agrupación que era de don Ernesto Suárez del Beni ¿hay posibilidad de señalar esta alianza con Frente Amplio? Bueno, Ernesto ha sido muy claro y él ha dicho que eso lo va a definir el movimiento demócrata social y yo soy respetuoso de él ¿Hasta cuándo, Piero? Hasta el último minuto A ver Doña Norma Piero es cercana a Nuevo Poder Ciudadano es cercana a Nuevo Poder Ciudadano y Nuevo Poder Ciudadano desde mi punto de vista está impulsando la imposibilidad de un acuerdo entre Samuel Doria Medina y Rubén Costa porque evidentemente y tampoco hay que ser muy mago en política ni un analista muy brillante evidentemente la presencia de Rubén Costa disminuye de manera ostensible la posibilidad del Nuevo Poder Ciudadano no para ahora estas elecciones sino para las que vienen del próximo las elecciones de la gobernación y de las alcaldías y de los concejales y todas estas cosas por lo menos en lo local doña Norma Piero la sí está acercada doña Norma Piero la tiene más desorejada que una víbora y no estoy insultándola pero ese es un dicho muy camba en el sentido que no tiene oído político no tiene oído político y la señora este sus declaraciones han sido este torpes poco precisa este me han dicho que este dijo que el otro así no se hace político ahora yo no tengo ninguna duda ninguna duda de que doña Norma Piero la ha tenido aunque ella diga que no ha tenido y mantiene alguna relación con Branco una totalmente inconsecuente con lo que dice Yace porque yo no lo he invitado pero en primer lugar nunca a la comisión quien lo he invitado ha sido el señor Yace entonces él ha sido parte desde el inicio y yo nunca lo he invitado la última vez que hemos hablado con él hace unas dos semanas más o menos es que él me dijo están haciendo por su cuenta antes de que renuece desde Beca Delgado están haciendo por su cuenta han sacado la solicitada y no se han tomado en cuenta hay posibilidades de financiamiento de algo para que podamos viajar al Brasil porque teníamos la idea de viajar al Brasil para ir a entrevistarnos con este señor Sosa entonces él me dijo que ojalá recibamos plata de algún financiamiento porque nosotros no tenemos nada encima nosotros hemos tenido el problema hemos tenido el problema me dijo de que no tenemos recursos y nos han descontado y seguramente ha salido con esta con esta desactatez por lo que yo lo he emplazado al señor Sosa que diga su verdad y estar al pueblo por la unidad y por la democracia y como la semana ha pasado me llama la atención la cobardía no sé esto está el movimiento del socialismo está sentado mirando a hacer huevada sentado contento tranquilo esto se les va a caer porque porque uno siente que no hay la voluntad y a mí en lo personal alguien me viene y me dice ¿sabes qué? nos vamos a liar entre toditos para pelear con Evo y yo les digo ¿bajo qué? ¿bajo qué bases? porque me va no, no en el Beni nos juntamos sí pero el Beni no es Bolivia en Sucre juntamos pero Sucre no es Bolivia en Bolivia hay demasiados intereses diferentes está eligiendo presidente vicepresidente senadores y diputados pero además en nueve departamentos 300 315 parlamentarios o sea esto no es chiste esto no es chiste a mí no no me da no me dan este buenas buenas señales respondelo a Oscar Ortiz que habló del Frente Amplio Oscar ya demócratas ¿cómo ve este nuevo paso del Frente Amplio en la alianza con este con esta agrupación justamente que es parte de don Leopoldo Fernández y el ex senador Roger Pinto? Mire nosotros no opinamos sobre las acciones que toma el Frente Amplio tenemos algunos canales de diálogos abiertos con Unidad Nacional y siempre hemos sido claros que en todo caso si en algún momento llegamos a formar parte de alguna coalición será con Unidad Nacional porque no queremos repetir los errores que se cometieron en el pasado en los cuales se hicieron alianzas que no tenían realmente motivo que pendejo que pendejo mierda lo fajan a Nuevo Poder Ciudadano nosotros si nos aliamos es con Unidad Nacional pero Unidad Nacional pero Unidad Nacional es parte del Frente Amplio que vienen trabajándolo hace rato pero ese es un mensaje clarito ¿sabes qué? Nuevo Poder Ciudadano no entra o nosotros o ellos escogen a mí se me antoja que Rubén Costa está va a quedar como como la novia bonita que se quedó sin marido de tanto hacerse la bonita que ni Juan ni el otro esto que está diciendo Oscar Ortiz es clarísimo nosotros vamos a hacer alianza con Frente Amplio no con Unidad Nacional no se refiere a Frente Amplio ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser una alianza con Unidad Nacional que es miembro del Frente Amplio Unidad Nacional se va a juntar solo con Rubén Costa o se repartirán del 50% que le queda a Unidad Nacional frente a los otros de ese 50% se repartirán 25% y 25% señores le están haciendo un daño a la idea de la unidad que es de no creerlo cada vez se cree menos en la posibilidad de la unidad cada vez se cree menos en esto que están haciendo si a mí me preguntan de la unidad yo digo que esta unidad nace fracturada yo pienso que esta unidad va a salir pegada con chicles porque teóricamente el país quiere unidad y probablemente haya un 40% del país que quiere una unidad pero no así con qué moral vas a ir el día de mañana a decirle ok llegamos y nos integramos al frente amplio si hoy frío sin apuro no nosotros conversamos con unidad nacional y no conversamos con el frente amplio de qué estamos hablando se puede ningunear a quienes probablemente puedan ser tus aliados porque al final de cuentas eso es lo que está haciendo está ninguneando o no claro que lo estos son ninguno yo solo hablo con este todito lo demás es chamuchina yo no converso con eso mierda es fuerte es jodido Maggi Talavera dice que no le sorprenden las declaraciones de Yaxi Maggi Talavera habla perdón 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 seguí seguí con con Oscar Ortiz pensé que en realidad lo paré yo seguí la nota dale de coincidencia de fondo sino simplemente los intereses armar listas parlamentarias para que algunos lleguen al parlamento pero no para incidir digamos decididamente en lo que debe ser la generación de un equilibrio democrático y obviamente tener opciones a cambiar la historia o cambiar el camino por el cual está yendo el país sin embargo hoy el líder de Frente Amplio el candidato a la presidencia don Samuel Doria Medina hacía referencia que van a esperar hasta el último momento que demócrata se pueda que pueda conformar parte de esta unidad decía él para enfrentar al proceso eleccionario que se va bueno bueno ahí tenemos una posición tenemos un proceso muy avanzado de conversaciones con el movimiento sin miedo tenemos un diálogo con unidad nacional y es en ese marco en el cual nosotros creemos que va a haber una colisión de las tres organizaciones políticas que hoy tienen candidatos a la presidencia y que creo que pueden representar realmente una opción seria de participación electoral gravitante y de actuación coherente y consecuente en todo lo que sea el periodo posteleccionario pero no está quedando un tiempo muy corto no vaya a ser que después de tanto intentar dialogar al final demócratas quede solo en este caso frente a un proceso eleccionario y no poder consolidar estas alianzas de las cuales viene trabajando hace ya bastante tiempo miren no es pues con suma de siglas que se ganan las elecciones es con con apoyo con propuestas serias con liderazgo fuerte nosotros siempre hemos considerado equivocado pensar que a la opinión pública se la va a conquistar simplemente sumando acuerdos y siglas que es lo que ya se ha hecho antes y no ha dado resultados si lo que ya salió mal volviéndolo a repetir no va a salir bien entonces por eso es que nosotros insistimos tanto en que aquí en todo caso debe haber una coalición de tres organizaciones políticas en las cuales estamos dispuestos a concertar como conciliar las candidaturas y sobre todo definir una plataforma de acción conjunta tanto en las elecciones como en el periodo posterior a las elecciones que realmente le dé al país la seguridad de una propuesta programática de un compromiso serio y de una responsabilidad que se transforme en un equilibrio democrático que cambie el camino por el cual está yendo el país no nos interesa simplemente como parece alguna gente está haciendo ir a ver si consigue algunos espacios en el parlamento disculpe que insista es decir el tiempo no está muy corto en función de candidaturas porque usted sabe que todas las candidaturas tanto a diputados senadores no solamente las presidenciales se tienen que trabajar con tiempo y por lo visto el MAS ya lleva suficiente tiempo de venta bueno hay hasta el 14 de julio para inscribir las listas de candidatos quedan quedan alrededor de 50 días bueno la ventaja es que nosotros tenemos estructurados nuestros equipos en los 9 departamentos y obviamente tener candidatos no es el problema si estamos atrasándonos en tomar estas definiciones es para abrir los espacios de tiempo necesarios a fin de ver si todavía podemos lograr esa coalición de las 3 principales relaciones políticas tal cual la hemos planteado ambas lo plantea también Oscar Ortiz es que es imposible no entender de que Rubén Costas no va a ser candidato además de que no quiere ser candidato Rubén Costas quiere ser el catalizador de una futura alianza y ustedes saben que el fuego es catalizador y no entra en el producto final para hacer un producto en química uno le mete una cosa por aquí un líquido por aquí le pone fuego aquí y acá sale otra cosa otro producto ¿de acuerdo? cuando ustedes lo analizan ese producto el fuego que estaba calentando aquí que es imprescindible para este producto no lo van a encontrar en el producto final Rubén Costas con mucha inteligencia política quiere lograr una gran cantidad de ser posible lo más que pueda de parlamentarios aunque Oscar Ortiz diga que el tener parlamentarios no es nada yo sostengo que el tener parlamentarios lo es todo porque este sin parlamentarios no gobernas en caso de que ganes la elección y sobre todo sin parlamentarios no haces oposición o sea en política tener parlamentarios es todo no es que no es nada pongámoslo clarito porque si no nos vamos a equivocar pero Rubén Costas quiere ser el catalizador de esto echarlo a los jóvenes allá y con mucha inteligencia que vaya Juan que es su última y que vaya Samuel que también puede ser su última y luego me quedo yo con el saldo es inteligente políticamente sin ninguna duda sin ninguna duda pero no sé si les alcanza el tiempo o si convencen ponela María Talavera ponela la persona con la que todos querían trabajar una alianza que tenía mejor perfil que eran los demócratas con su líder Rubén Costa está quedando solo esto en función primero de las declaraciones ya de don Fabián Yassi que dicen que van a pensar el tema de la alianza con el movimiento sin miedo por las declaraciones vertidas en este caso por el fiscal Marcelo Sosa y las denuncias planteadas por la señora Pérola y la misma situación está empezando a suceder con el frente amplio en función de una posible alianza para comenzar yo creo que Rubén Costa y su organización no se van a quedar solos ni van a quedar fuera del juego político lo que sí le va a pasar a Rubén Costa y a su frente es que va a tener que negociar en desventaja cuando pudo haber negociado desde un comienzo hace dos años en absoluta ventaja y me parece que pasa por una cuestión de visión de falta de visión política y no sé si hay un factores de índole personal en estas cosas ¿por qué? porque lo hemos dicho antes Melvin nunca creímos en esa alianza o acercamiento entre Rubén Costa y Juan del Granado y los movimientos que representan porque eran opuestos es imposible que los opuestos que veíamos nosotros hace tres años ahora estén de partir un conflito ¿no es cierto? yo creo que Rubén Costa y su frente equivocó la apuesta pretendiendo mostrar que tenía muchas ventajas y tal vez negociar mejor con quien definitivamente era su socio natural que es el Frente Amplio va a terminar con el Frente Amplio pero insisto en desventaja a mí no me sorprende las declaraciones de la gente del Movimiento Sin Miedo en relación a los demócratas porque creo siempre creí desde un comienzo que era simplemente un juego político e incluso estoy pensando estoy comenzando a reafirmar más bien la sospecha que había de que fue un juego a propósito para debilitar lo fuerte que pudo haber sido el Frente Amplio con Rubén Costa para negociar la coyuntura en estas elecciones lo que nos muestra esto es que no es verdad que en política vale todo y los absurdos no tienen ningún futuro y era un absurdo el acercamiento entre Rubén Costa y Juan del Granado más allá de que ha habido gente que ha defendido porque decía no están demostrando que los opuestos pueden trabajar juntos vainas los opuestos pueden trabajar juntos hace dos años se sabía cuál iba a ser la coyuntura política no hay ninguna novedad el escenario ya estaba previsto yo insisto que creo que fue un error no sé motivado por qué si fue una cuestión solamente personal de Rubén Costa porque tiene un liderazgo fortalecido dentro de la oposición sobre todo en el oriente y pensó que así iba a negociar mejor con el que es yo creo su socio natural que es el Frente Amplio o creyó definitivamente que podría ganar ventaja e ir solito llevando a todo nomás de cola me juego por la opción uno este pensó que la tenía más grande que todito y que se los podía comer en política se habla así y no tengo problemas en hacerlo este y Juan con la tremenda habilidad política que tiene sabiendo que no iban a llegar a nada porque sabía que no iba a llegar a nada salvo que lo demuestren en esta semana pero sabiendo que no iba a llegar a nada lo coquetea a Rubén le dice que es mucho tipo para debilitar al otro lado este yo nunca pensé además lo dije nunca pensé que Rubén Costa sea solito candidato a la presidencia podrá tener mil defectos Rubén Costa pero burro no es